en estos casi cuatro años ya, y donde estamos parados. Entonces, por ejemplo, al inicio de la administración, ustedes recordarán, había cinco agrupamientos o denominaciones de seguridad. Cinco cuerpos. Por un lado estaba la Policía Estatal Preventiva, la Policía, denominada Fuerza Ciudadana, los denominados Autodefensas, la Fuerza Rural y la llamada Fuerza Indígena. Cinco corporaciones identificadas funcionando, se supone, haciendo tareas en apoyo a la seguridad pública por la circunstancia que vivía el Estado, la crisis que se generó a partir del año 2013 particularmente, que fue el año en que se hizo pública la aparición de los llamados grupos de autodefensas, que, por cierto, hace poco vino un colega de ustedes, de algún diario nacional, a hacer un reportaje a propósito de los seis años de estos sucesos, particularmente en la Tierra Caliente. Entonces, se unificó todo esto para crear la Policía Michoacán, que es la que hoy hace las tareas de seguridad pública, el único cuerpo estatal de seguridad pública denominado Policía Michoacán. Se aumentó el número de policías casi cuatro veces al número, o el Estado de Fuerza con el que contábamos en el año 2015. Se aumentó, por supuesto, o ha venido, porque no había ni uno, ha venido creciendo el número de elementos certificados que cumplen con las reglas, con los ejemplos de control y confianza. Más del 50% hoy de nuestros policías tienen el certificado único policial que los acredita que cursaron la academia, que cumplieron los requisitos, que aprobaron los ejemplos de control y confianza y todo. Como se muestran en la imagen, los policías que cumplen con este requisito, incluso ya no usan la tradicional gorra, sino es casco y un equipamiento más completo, como ustedes lo pueden ver en la imagen enfrente. También es importante destacar que mejoramos de manera importante las percepciones de los elementos de la policía. Tenían un salario más o menos de 8 mil pesos mensuales cuando nosotros iniciamos. Este se incrementó desde el 60%, ahí está la cifra enfrente, hasta 109%, particularmente a compañeros de base, digamos, de policía que inicia pues sus tareas, sus trabajos. En el lenguaje policial se dice policía raso, no me gusta mucho el término, pero los que van empezando se aumentó de manera significativa el salario. Un compañero policía que apenas terminó y se incorporó a las tareas de la ciudad pública gana casi 15 mil pesos, 14 mil 900, una cosa así. Por ahí tenemos también la tabla. Y de ahí nos fuimos para todos en el escalafón, pero más del 100% en algunos casos se incrementó. En el tema del uso de cámaras para la videovigilancia, nosotros hemos instalado 5 mil 800 cámaras, más las que ya había, que en algunas partes, no sé, Morelia había 200 o en Uruguapan 120, cosas así muy limitadas. Estamos cerrando con casi 6 mil cámaras nuevas instaladas en todos los municipios del Estado. Esto es importante destacar que se privilegió en algún momento o se buscó o se instaló fundamentalmente en las ciudades grandes y nosotros lo que hemos hecho es ir a todos, aunque sean poblaciones pequeñas, municipios pequeños, de todos modos se han instalado las cámaras de videovigilancia. Pasamos de tener alrededor de 15 arcos carreteros, ya obsoletos por cierto, a 55 que hoy están funcionando, que nos permiten tener mucha información de los vehículos que transitan por las carreteras del Estado, principalmente en las fronteras o en las conexiones con otras entidades de la región. También se instalaron más de 25 mil botones de enlace ciudadano. Esta es una alarma que se le da al ciudadano, que se instala y este activa cuando hay algún riesgo a los centros de atención, los centros de inteligencia, para poder atender cualquier emergencia. Se supone que una vez que tengamos todo esto conectado e instalado, es por región sobre todo donde hay mayor incidencia, la persona que nota o ve en la calle o identifica algún incidente, activa ese botón y lo deben de estar recibiendo este llamado en el centro de inteligencia para que se actúe de inmediato. Se adquirieron 820 patrullas nuevas, porque literalmente, para empezar, muchos de estos agrupamientos traían patrullas, vehículos robados, casi todos, vehículos de diversas marcas. Andaban hasta en BMWs o en Mercedes, haciendo tareas de seguridad pública, porque se las quitaban a los contrarios o eran robadas, en fin, entonces, aumentamos el número de patrullas, que son estas que ustedes tienen a la vista, que por cierto, acabamos de entregar otras 100 nuevas en la mañana que nos acompañaron ahí un día ustedes frente a la catedral. También se construyeron, o están en proceso, porque la meta son 10 cuarteles regionales de la policía, aquí construimos, si tienen alguna imagen, el de aquí de Morelia, que era la instalación donde estaban muchos de nuestros compañeros, pues durmiendo abajo de unas lonas, y durmiendo en el piso, en colchonetas. Entonces, construyeron el de aquí de Morelia y hemos construido siete regionales. Está Zitácuaro, Huetamo, Cualcomán, Apatzingán, Zaguayo, Jiquilpan, ¿me falta uno? ¿El de Europa? Sí, el de aquí de Morelia, que es el que le sustituimos a lo que eran los llamados GOES. Y está terminado, digamos físicamente, el de Uruapan y el de Lázaro Cárdenas. Pero esto les falta la conexión para poder, todo el tema que tiene que ver con monitores y eso, es literalmente un tema de los equipos. Aunque todavía no estén funcionando, de todos esos equipos, digamos las cámaras, las estamos, vemos en el lugar donde funcionaba, pues donde ha venido funcionando. Pero será cuestión de mes y medio en que se tengan ya los equipos completos. Todo lo demás está funcionando, de hecho, ahí están ya instalados los compañeros, tanto en Uruapan como en Lázaro Cárdenas. Más falta la parte tecnológica del cerebro, digamos ahí del C5, espejo, nos faltan de esos dos y yo creo que pues cosa de un mes y medio quedará terminado. está prácticamente terminado el de Morelia que es el de toda la conexión. Si no pasa otra cosa lo vamos a estar entregando entre el 20 y el 25 de septiembre. Están cordialmente invitadas, invitados a hacer esta inauguración, lo que nos va a permitir ya hacer la interconexión con todo el territorio estatal. porque desde aquí vamos a poder monitorear aún aquellos por ejemplo Zamora que no nos falta Zamora y la piedad que no hemos podido iniciar por razones de carácter financiero pero que se van a hacer ese es el compromiso aunque no esté construido el complejo digamos las instalaciones del cuartel de todos modos lo monitoreamos acá en el central ahí en Zamora por ejemplo había 100 cámaras nosotros instalamos más de 400 entonces tenemos ya en operación poco más de 500 cámaras en Zamora que nos ha permitido obtener mayor capacidad todo esto se va a interconectar a través de una red de fibra óptica que son más o menos 300 kilómetros el circuito completo lo que se hizo vía física a través de la apertura y la instalación en la tierra y todo un sistema de carácter inalámbrico tienen los los tiros o como se llame técnicamente más largos que se puedan imaginar con esto ya interconectado puedes incluso tener el servicio de voz y datos e imagen en Tumiscatío aunque esté a 80 kilómetros o 100 kilómetros de Lázaro Cárdenas se van a conectar por nodos inalámbricos entonces todo el estado está interconectado que nos va a facilitar una vez puesto en operación darle servicio de internet gratuito a los centros de salud a las escuelas que aunque sé que hay un proyecto del gobierno federal de aperturar internet gratuito en las plazas y demás pero en todo el país con esto vamos a poder darle servicio a otros ya con la interconexión puede usarse para muchas cosas en todo el territorio del estado entonces a partir del 25 o antes seguramente pasará estará ya enlazado esto y funcionando también lo que hicimos estos centros no solamente hacerlos cuarteles sino que también tengan atención a los ciudadanos servicios de atención a los ciudadanos ustedes a lo mejor alguna vez me acompañaron alguno de ellos se atiende a mucha gente en los centros para servicios de pago de contribuciones o registro civil etcétera etcétera no solamente es el tema que tiene que ver con la parte policíaca sino también servicios a la ciudadanía en general y que los hemos llamado centros integrales de servicios ¿cómo ha pasado esto? pues ha sido un esfuerzo literalmente del estado del gobierno estatal porque en algún momento les compartí teníamos problemas por el sub ejercicio que se dio en esta materia desde el 2008 2009 hasta el 2014 entonces como el recurso no se usó o no se cumplieron con las reglas o se usó en otra cosa el secretariado ejecutivo nacional ya no nos quería dar dinero fuimos en el 15 en el 16 el estado que menos recibió de toda la república el 32 porque nos asignaron muy poquito creo que fueron 96 98 millones y pasamos de esa cifra al año pasado que ya nos incrementaron finalmente en un 105% es decir pasamos de 100 a 200 y algo pero esto hemos comparado con el nivel de inversión que se ha dado acá pues nada que ver con 200 millones solamente de las 100 patrullas solamente de las 100 patrullas ahí casi se gastan 100 millones de pesos porque son promedio más o menos vale un millón de pesos una patrulla equipada entonces pasamos de 100 a 200 espero que el año que viene tengamos resultados de todo lo que hemos hecho porque se va a valorar resultados se van a valorar esfuerzos estatales y la verdad nos estamos haciendo el mayor de los esfuerzos como gobierno estatal pasamos también y ahora esto donde se refleja ya en términos numéricos pasamos de tener .3 policías por cada mil habitantes a 1.2 lo que establece el sistema nacional de esa república es 1.8 es decir en promedio 2 para cerrar la cifra entonces no tener literalmente nada hoy estamos en 1.2 y el reto es que al finalizar el año que entra estemos cumpliendo con ese requisito es decir el estado de fuerza para Michoacán de acuerdo a los datos de población del INEGI necesitamos 8 mil 500 policías ahorita andamos ya alrededor de 5 mil 500 más los que están por concluir la academia de tal manera que Michoacán debe cumplir su estado de fuerza y luego que todos sus policías estén certificados vamos a seguir apretando el paso para que antes de que concluya la administración estén debidamente certificados sus policías y que entonces la academia o el instituto como se llama puede estar recapacitando es decir los que se van a trabajar ya en la seguridad pública cada 3 meses o cada 6 meses estén regresando a actualizarse porque esa es la única forma en que mantienes este en buenas condiciones tu corporación policiaca también están por terminar bueno están estudiando alrededor de 500 muchachos que uno ya están por concluir la carrera en ciencias policiales y otros yo creo que son 3 años 4 años esto lo estamos haciendo en acuerdo con la universidad michoacana y el instituto entonces son jóvenes incluso que terminaron su licenciatura en otra cosa y están estudiando la carrera estos ya van a ser policías de carrera digamos los que estudian dos años es técnico policial y luego licenciado en ciencias policiales o en ciencias de la seguridad ahorita me acuerdo el nombre correcto de la carrera porque la meta era ser la universidad de la seguridad pensando que o más bien aprovechando el prestigio y la capacidad instalada de la universidad michoacana pues mejor terminamos el convenio con la autoridad y entonces van a terminar acreditados por la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo también bueno pero el tema es decía vamos a concluir esa es la meta con la el estado de fuerza completo y los policías debidamente certificados luego en materia de resultados por ejemplo nosotros nosotros abatimos de manera muy significativa el delito de secuestro que como ustedes saben había alrededor del 15 entre 26 y 30 secuestros por mes a ubicarnos por abajo de la media nacional la efectividad de combate a este delito lo llegamos a tener casi en el 85 90 por ciento de eficacia que significa bueno pues que sigue habiendo secuestros pero que la capacidad instalada y la eficacia en atenderlo combatirlo ha sido ha ido en aumento el equipo antisecuestro que depende de la fiscalía se ha ido perfeccionando se ha ido capacitando se ha invertido en infraestructura en equipo que los ha llevado a ser muy eficaces reconocidos nacionalmente por su eficacia concursos en Estados Unidos en Europa hay una capacitación permanente ahí y ha habido lamentablemente muchas detenciones solamente Uruapan el número de grupos o bandas desintegradas supera las 22 en cosa de dos años 22 grupos hemos desarticulado y detenido la mayoría de ellos están condenados y como saben es un delito muy grave lamentable porque algunos pensando que este delito les da oportunidad de tener algún ingreso pues acaban con sentencias que van de los 40 hasta los 80 años no hay sentencias menos de 40 años en el tema de secuestro cuando se acredita que por cierto queríamos que se hiciera una campaña para informarles a los jóvenes que es una lástima que alguien se involucre pensando que va a haber dinero fácil y que a lo mejor por una incidencia menor acaba condenado por el resto de su vida por ejemplo estos grupos operan con distintos componentes desde el que planea el que ejecuta el que cobra el que cuida la víctima y entonces pero al final pues es es lo mismo para todos es que a mi nomás me dijeron que cuidara una persona y este yo no hice nada de todos modos eso es parte de y con eso acaban sentenciados casi casi por el resto de su vida que es una lástima porque muchos son jóvenes la mayoría luego en el tema de extorsión que es en el que más tuvimos éxito prácticamente se abatió llegamos a estar ubicado en niveles prácticamente inexistentes de extorsión digamos que se pudo combatir casi en un 95% todavía hay pero ha ido a la baja y también la eficacia para atenderlo ha sido muy muy eficaz estamos ahí ubicados a nivel nacional en el número 32 es decir somos el estado que más ha combatido este el delito de extorsión porque se empezó a convertir en una práctica recurrente y fuente de recursos te llaman por teléfono es que soy el comandante quien sabe que ahí pertenezco el grupo tal y necesito tanto y han dado a la gente asustada mucho de estas extorsiones hechas desde los penales incluso aquí los compañeros en su momento tuvieron que irse a Tamaulipas a desmantelar adentro de los penales donde tenían los centros para operar desde allá de manera muy este pues ya muy sofisticados con tecnología moderna para imitar este llantos voces de mujer o de hombre todo esto que luego te ponen en el teléfono te ponían y escuchabas se supone a un pariente o un familiar este muy angustiado por su situación y pidiendo que le dieras dinero también es importante destacar como ha disminuido o como va vamos con una tendencia a la baja en la tasa de incidencia de alto impacto seguramente va a haber una gráfica ahí que ustedes van a poder observar este dato es muy relevante así así está las cifras al cierre del dos mil dieciocho lo sorprendente es ahora que revisamos las cifras un día estos con calma les proyectamos esa estadística en donde queda de acuerdo a la información disponible claramente donde queda Michoacán si lo vemos por incidencia general Michoacán se ubica en el número veintitrés en donde el uno es el estado más complejo o de mayor incidencia y el treinta y dos el de menor en la incidencia global Michoacán se ubica en el número trein veintitrés en los delitos de alto impacto debemos estar en el diecisiete o dieciocho en el dieciocho otra vez donde el uno es el más complejo y el treinta y dos el más tranquilo casi siempre estos estos los primeros pues están ahí a veces uno luego el otro es Baja California Guanajuato Colima y casi siempre en los lugares más tranquilos pues está Yucatán y Campeche ahí se van turnando en los delitos de homicidio que lamentablemente es uno de los que más ha golpeado el país en los últimos meses sobre todo Michoacán se ubica en el lugar número nueve lejos de los tres primeros lugares o el uno el dos que nos ubicamos un buen rato pasamos al número nueve luego de repente salen publicaciones por ahí en donde nos ubican en el creo que solamente un vi una nota un estudio que nos ubicaba en el cuarto pero todas las publicaciones o estudios y la información que disponemos en ese lugar nos ubica es claro que hechos como el de Uruapan de repente te destruye todo o te cambia un avance digamos en la percepción mejorando la percepción de repente ese acontecimiento nos coloca en una situación muy crítica por lo que el impacto que tiene en mediático o por ejemplo la tan llevada y traída situación de Tepalcatepec que revisando los datos lo que a mí me informan es que solo fueron cuatro muertos no los ocho los nueve que se manejaron de un principio y todos fueron en Jalisco del lado de Michoacán no hay ni una carpeta cuando le dijeron al fiscal porque recuérdense que tardaron 16 horas para que la fiscalía de aquel estado fuera a la escena e iniciara el procedimiento no iban y entonces le hablaron al fiscal de acá que en que le ayudaban le dijo no pues es que al revés en que colaboramos porque los hechos fueron del lado de Jalisco y no porque yo quiera echarle la bronca a Jalisco o patear el balón o lavarse la mano no es eso simplemente lo pongo como ejemplo de como como nos va pasó en otro lado ah pero es Tepeque es Tepalcatepec Michoacán y entonces toda la nota toda la nota no hablan de Gilotlán de los Dolores hablan de Tepeque otra vez Michoacán así aparecen este en muchos medios amarillistas y nota roja otra vez Michoacán y entonces algunos protagónicos que quieren hacerse famosos les gustó mucho ver que algunos se volvieron estrellas de los medios que bueno ya también tenemos la comandanta Merkel y el comandante Ciro Gómez Leiva que se la pasan dándoles vuelo a las notas que cualquier cosa que pasa habla Hipólito Mora o habla el medido Mora les abre o sea se apología de actos que están fuera de la ley pero bueno entonces todo pasó en otro lugar pero no lo etiquetan a Michoacán entonces bueno esa es la realidad de una percepción que se ha ido generando que te digo incluso a veces temas que ni sucedieron aquí o que son en otro lado o que aquí no pasó nada pero debe aparecer Michoacán ahí está es un asunto nada sencillo de ¿cómo se llama? de modificar ¿por qué está en primer lugar digo dicho de otra manera Baja California este por ejemplo en Baja California no inició el ciclo escolar más para que nos damos una idea ahora en estos días y nadie dice nada ¿no? o sea acá no hubiera sido Michoacán porque ahorita todo fuera el Michoacán entonces está bien que somos pues famosos y somos predilectos para la narrativa pero también es injusto que todos quieran o quieran que suceda el Michoacán ¿qué otro dato les iba a dar? creo que ya ya me si me faltó alguno me acuerdan pero pues pasaríamos entonces ¿ustedes tienen algún comentario alguna pregunta compañeras compañeros si no tienen no se obliguen no se forcen gobernador buen día tengo varios cuestionamientos el primero de ellos hace algunos días el secretario de seguridad pública federal señalaba que había 50 municipios donde derivado de resultados de inteligencia había incidencias de colusión con el crimen organizado usted ya también lo había señalado en ocasiones anteriores pues a ver si Michoacán estuviera dentro de estos pues si hay municipios de Michoacán más bien en esta pues en esta situación de igual manera en la propuesta de presupuesto que se entregó el día de ayer a la Cámara de Diputados pues bueno se habla de que hay pues reducciones en distintos rubros turismo también en el tema agrícola incluso también en el tema de seguridad únicamente se aumenta presupuesto pero para la Guardia Nacional y una tercera pregunta pues si hubo una respuesta luego del pronunciamiento que hubo hace algunos días para pues impulsar la zona de Lázaro Cárdenas la Unión si hubo alguna respuesta por parte del gobierno federal de lo primero no te entendí bien porque si tú me dices municipios pues claro que hay municipios en el estado donde hay incidencia vinculada con delincuencia organizada pero más bien a qué se refería concretamente a los 50 no o por lo menos esa información no la tenemos nosotros si es un tema del gobierno federal este no no lo tenemos nosotros pero si nos nos ayudaría mucho que nos la compartieran para ubicar porque la mayoría de los casos son presunciones y lo que hemos hecho donde detectamos de repente alguna cosa de esta pues revisamos la policía y aquellos elementos que se les encuentran mensajes o eso se dan de baja de inmediato porque no faltan las presiones de los grupos estos para que colaboren con ellos porque es la única forma pues de que les les ayuda les permite crecer pero cuando hemos identificado actuamos de inmediato no tengo el dato este mija pero un día de eso se los compartirá el secretario que lo revise patrón y ver cuántos han sido dados de baja por no cumplir en algunos municipios donde se ha intervenido completamente no tengo el dato pero fue el caso de los reyes fue el caso de Nuevo Brecho o el caso de Parácuaro pero patrón les compartirá el dato luego el tema del presupuesto no quisiera meterme a detalles porque apenas se entregó ayer y necesitamos analizarlo bien identificamos algunas cosas en donde aparece un incremento o pareciera que hay un incremento pero en realidad hay una disminución que es en el caso de participaciones y aportaciones porque se habla de un incremento un ligero crecimiento del presupuesto pero por ejemplo se propone que las participaciones para entidades y municipios pasen de 919 mil millones a 944 mil es decir un crecimiento del 2.7% pero una disminución real del punto 9 entonces este análisis tenemos que hacerlo completo y en su momento compartirlo con ustedes y el último tema que me preguntaste a la carta la que firmaron más de como 135 organizaciones y personalidades formalmente no nos ha llegado la respuesta estamos en espera se construyó la ruta y estamos en espera de la respuesta yo creo que pronto sabremos que va a pasar con eso gobernador hace unos momentos los diputados federales de la acción nacional señalaban que en el asunto del proyecto de presupuesto que se entregó al congreso no está claro el asunto de la federalización de la nómina magisterial que incluso no se ve reflejado en el presupuesto esto no echa por tierra los planes del estado para la recuperación económica y otra pregunta ya para el secretario ya que está aquí el secretario patrón él señalaba en ese reportaje que usted mencionaba sobre la inseguridad en Tepalcatepec que habían sido nueve las personas que perdieron la vida de donde salió ese dato y si no se apresuró la secretaría en dar datos que en un momento dado que está ahorita corroborando fueron falsos el tema de la federalización este educación digo de recursos para se supone que está previsto a lo mejor no viene así en un rubro que diga este dinero es para la nómina de Michoacán pero eso se prevé en el marco del presupuesto del ramo 33 que es desarrollo social en materia educativa lo vamos a revisar con detalle pero el compromiso incluso la semana previa platicando con el secretario Moctezuma el martes pasado y el oficial mayor ellos me confirmaban que Hacienda estaba haciendo la previsión para atender el caso de Michoacán pero lo vamos a revisar con calma y el otro no quisiera yo que entremos en la disputa de las cifras porque este dato es el que nos comparten las fiscalías entonces vamos a esperar a que terminen los peritajes y demás y entonces poder darles un dato preciso porque no sé si ahorita haya cambiado esa cifra patrón bien buenos días efectivamente se manejó un número en aquellos momentos pero hay que recordar y refiriéndome al pronunciamiento del gobernador es que en Michoacán no tuvimos ninguna persona fallecida en relación a los hechos aquellos de la incursión de un grupo delictivo hacia el municipio de Tepalcatepec la cifra la señalé de forma muy textual que había un pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la que en un tweet hablaban de nueve fallecidos y once lesionados pero esto no tiene que ver con Michoacán y eso que debe quedar claro todo fue en parte de Gilotlán inclusive algunos lesionados se sabían que estaban en un hospital de Ciudad Guzmán Jalisco ¿Puede eso es otro? Sí, mira efectivamente en Tepalcatepec se localizó una persona sin vida pero que no necesariamente tiene que ver con estos hechos se inició una carpeta como lo señaló el fiscal general del estado sin embargo las investigaciones señalarán si tiene algo que ver con los hechos de Tepalcatepec de la incursión del grupo armado o de otro evento ajeno a los hechos que conocemos ¿Cuál es la situación actual? La situación actual se ha normalizado se ha tenido comunicación con el municipio se han acordado diversas acciones operativas con los órdenes de gobierno Guardia Nacional Sedena Policía Michoacán la Fiscalía del Estado y en la actualidad se hacen diversos recorridos de prevención en la zona no tenemos ningún dato que nos permita alertarnos Bien el día de ayer se conoció de un hecho violento en el que se sabe que civiles armados perseguían a un masculino y a dos femeninas en las que generaron algunas agresiones con arma de fuego se presume que pudieran estar relacionados con algún hecho delictivo de los hoy lesionados Muchas gracias Señor me faltaba preguntar a mí a ver a ver en torno a los trabajos de infraestructura que tienen ya casi casi al 100% yo le preguntaría al señor gobernador y al mismo secretario y la seguridad en Michoacán cómo está dónde está a qué altura la llevan y qué es lo que falta hacer A ver si te entendí Raúl el tema es este es un proceso nada sencillo de pasar de tener 400 policías por turno a tener hoy alrededor de 2.500 por turno es un cambio en términos numéricos muy significativos porque hemos sido logrando crecer en el número de elementos todos estos o la mayoría de estos poco más del 51% están son egresados de nuestra propia academia y otros que ya estaban en funciones que regresaron a la academia para cumplir con el requisito son alrededor de mil horas de escuela lo que deben de cumplir aparte de la práctica física y el manejo de equipo y demás entonces aquellos que no lo tienen y que están en función no se pueden certificar tienen que regresar a hacer su academia entonces en lo que refiere a infraestructura en lo que refiere a estado de fuerza el avance es muy significativo número de policías lo hemos incrementado casi cuatro veces aumentamos cuatro veces el número de patrullas que se tenían y en condiciones no aptas para la tarea pública la inversión en tecnología pasamos de tener en todo el estado alrededor de mil cámaras instaladas a más de seis mil es decir todo esto en términos de desarrollo de capacidad institucional tanto en el equipo instalaciones como en el estado de fuerza humano los elementos humanos que la tecnología sirve cuando tienes capacidad humana si no por muy moderno que sea el arma o la patrulla si no tienes el componente humano capacitado para esa tarea pues no vamos a tener resultado buscado por ejemplo ahora que los invite a la inauguración del C5 van a ver que van a estar laborando por turno alrededor de 130 compañeras y compañeros que eso te da casi 400 solo para el asunto del monitoreo de las cámaras que nos va a permitir una buena parte de los delitos que se intenten cometer atenderlos antes de que eso sea o saber exactamente lo que pasó ahora en el tema de la que tanto hemos avanzado yo digo que los resultados son son buenos pues no para cantar victoria o presumir no porque es un problema de carácter nacional este disparo o incremento de manera muy significativa en los delitos de alto impacto como se le conoce homicidio robo de vehículo robo a casa habitación robo a transeúnte pero particularmente se ha disparado el tema de los homicidios dolosos ¿por qué? porque está vinculado a distribución y consumo de drogas con mucha pena digo los fallecidos aquí en Morelia el lugar donde fueron privados de la vida pues es un lugar donde se guardaban o se llegaban ahí a consumir droga y a sustancias tóxicas y alcohol y entonces ahí fueron este privados de la vida los de Zamora otros dos o tres igual en las mismas circunstancias prácticamente todos los asesinatos que hemos tenido en Uruapan en Morelia están vinculados con temas de drogas prácticamente todos dan positivo cuando se les hace el examen toxicológico a las víctimas y entonces está muy complicado porque eso requiere un tratamiento distinto el tema de los delitos relacionados con el consumo y distribución de droga entonces bueno ahí se va a lanzar muy pronto aparte les comparto no sé si esta misma semana dos cosas el sistema nacional para la prevención y combate de adicciones y demás se va a presentar viene la primera etapa se va a presentar en la Patzingán nomás no me acuerdo el día viene el responsable nacional de ese tema porque necesitamos trabajar más en el delito de prevención que era lo que les compartía el otro día debe destinarse más recursos a la prevención y al combate a las adicciones sobre todo pues a nuestros jóvenes que son las víctimas principales y junto con ello como parte del esfuerzo estatal el 15 también están invitados vamos a presentar este el plan y la integración del consejo estatal para para la construcción de la paz es una iniciativa que están acompañando muchas organizaciones de la sociedad civil empresarios académicos va a estar el consejo de universidades está el consejo interreligioso el arzobispo Garcias Carlos Garcias y el gobierno federal entonces ahí vamos a a presentar este modelo del consejo estatal para la construcción de la paz y que tendrá como un componente importante pues ya las acciones muy concretas ustedes recordarán que en Buenavista Tomatlán el presidente anunció que el Michoacán arrancaría este modelo para combatir las adicciones el consumo de drogas entonces es un esfuerzo adicional donde el papel de la sociedad civil es fundamental y tal yo creo que nos va a ayudar mucho están invitados por cierto ustedes también a quienes les interese este tema gobernador yo veo un cambio de discurso de su parte desde el inicio de su administración hasta estos momentos se hicieron muy famosas las frases que Morelia y Uruapan iban a ser las ciudades más seguras de que se iba a desplegar una estrategia de seguridad muy completa que Michoacán iba a sobresalir y efectivamente ahí hubo una estrategia muy ambiciosa creo que Michoacán es el único estado que tiene estos centros de atención regionales que se ha construido que no los tiene ningún otro estado que se ha avanzado en algunos rubros pero se decía que el estado iba a resolver el asunto de su seguridad y no se y no se justificaban o no se explicaba o no se se decía que era asunto de la federación ahora usted volvió a ese a ese discurso en donde también Leonel Godoy cuando estaba la delincuencia completamente desatada decía es que es un asunto de la federación es que es un asunto de delitos federales yo recuerdo que incluso hasta ustedes tenían una lista de prioridades la famosa lista de prioridades de cabezas del crimen organizado objetivos objetivos de la incursión pero ahora cambia la situación cambio de discurso y segundo siento que todavía la capacitación de las policías sigue siendo insuficiente seis meses para cambiar una persona normal hacer un policía que se enfrente a la delincuencia que aplique un criterio de representante de la ley en la calle me parece insuficiente y hemos tenido muchos problemas el viernes la policía municipal de aquí de Morelia detuvo a dos ancianos que estaban vendiendo papas en la calle en la vía pública ¿verdad? violando la constitución porque no tenía por qué haberse dado la detención entonces estos dos temas ¿por qué el cambio de discurso? y dos ¿por qué no intensificar la capacitación de los policías? el secretario conoce el esquema de Estados Unidos allá la carrera policial es una carrera va por grados y se llevan varios años para que los para que los saquen a la calle y vayan enfrentando a la delincuencia el asunto es grave porque el narcomenudeo está arrojando más muertos como nunca y tenemos que enfrentarlo nosotros no esperar a que llegue la federación con su guardia nacional también novata en estos temas y nos resuelva el problema bueno primero decirte que hay cosas Andrés con toda honestidad pues hay cosas que uno las proyecta o las procesa de una manera o las cree de una manera y ya cuando te enfrentas ahí resulta que es distinto nos pasa a todos los gobiernos o los que tenemos estas responsabilidades sobre todo cuando eres candidato pues dice uno muchas cosas que a la hora que ya estás en la práctica este no no van a pasar no son funcionales por ejemplo es correcto yo dije Roapan Lázaro Cárdenas Morelia seguro y entonces cuando llego me doy cuenta que Roapan no tenía ni un policía o que Morelia tenía 170 policías la mitad de los cuales 176 para hacer la mitad de los cuales ni siquiera estaban en funciones de seguridad sin de cuidar a los ciudadanos sino cuidando algunos edificios o administrativos este entonces y dice caramba cómo está qué necesita Estado de Fuerza Morelia 3 mil policías más o menos 2 mil mínimo y bueno han pasado cuatro años porque me tocó el periodo con Alfonso que hizo un esfuerzo ya va uno de la nueva administración y creo que lo más que han llegado es a tener 600 policías es decir luego de esos hay unos que son administrativos y luego si lo reduces por turno pues ya también no funciona hay algunos que municipios que por ejemplo tienen tres turnos entonces en lugar de tener este no sé si son 600 de tener 300 pues son 200 y luego de esos los que piden licencia los que están de vacaciones entonces nos encontramos con que la realidad era radicalmente distinta de lo que uno sin conocimiento del tema este piensas que que puedes realizar Uruapan debe tener 800 policías el presidente municipal que es el mismo ha hecho todo el esfuerzo y creo que apenas están llegando a 400 en cuatro años apenas a 400 porque efectivamente formar policías no es una cosa de la noche a la mañana por eso dice incluso cuando vamos vamos allá a las graduaciones tú vas a ver el letrero que dice curso preliminar de policía o una cosa así es decir es apenas la introducción curso básico policial curso básico policial porque es apenas la introducción a una tarea si cambian los muchachos en seis meses de cómo llegan a cómo terminan ya con una visión distinta pero que ya salgan siendo unos profesionales de la seguridad pues dista mucho eso que significa que es un proceso largo y lo que tiene que haber es una este política pública en materia de seguridad de largo plazo que no sucede en los estados y en los municipios se refleja mucho llega un gobierno y cambia todo y vuelve a empezar este pensando que el que estaba no le hizo bien lo vimos con a nivel nacional Felipe Calderón decidió confrontarlos de frente llegó el gobierno siguiente dijo no 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 eso no funcionó este ya nada de esos operativos separatosos y nada ahora vamos por objetivos y entonces se planteó el gobierno federal no sé 123 objetivos de alto peligro y demás y de esos creo que lograron detener como 100 si no recuerdo el dato pero era este ya de otra manera desaparecieron la catedral pública gobernación concentró todo y entonces otra cosa y un galimatía es que el resultado fue el incremento exponencial de los delitos de alto impacto empezando por los muertos que es lo que más registra la prensa internacional y nacional y la sociedad en general luego viene el cambio ahora en donde la política es abrazos no balazos y entonces este ves otra vez el disparo no había habido en el bueno nos quedaba se nos enchinaba la piel cuando veíamos las cifras que entregó el presidente Calderón y luego los que le tocaron al presidente Peña y hoy en los primeros nueve meses de esta administración pues no es una cosa exagerada pero con mucho yo creo por ejemplo que el presidente y no me pierdo en eso yo creo que el presidente él ha diseñado construir una estrategia a largo plazo porque yo coincido con él en que hay que atacar las causas y las causas no se van a resolver con la policía o con el ejército no vamos a resolver sino yendo al origen y eso es fortalecer la educación fortalecer la tarea social del núcleo familiar o de la reconstrucción del tejido social que es muy complejo pero que eso lo vas a ver reflejado en diez años o quince años no de inmediato porque él digamos no él sino hay un discurso que va luego muy tendiente a asociar pobreza con crimen o pobreza con violencia y eso no es cierto no no hay una correlación directa de la pobreza con la criminalidad si es un terreno fértil si hay jóvenes que no estudian pues es un terreno fértil de que pueden tomar un camino equivocado pero bueno regresando al tema me preguntas lo que ha pasado es que ahora es un discurso realista o sea lo que realmente ahora conozco y vivo todos los días en materia de seguridad dos no le he hecho la culpa a la federación ese discurso a mí no nunca me ha gustado solamente que hay que estar claros que es un mecanismo de coordinación es decir los las entidades por razones obvias necesitamos coordinarnos con la federación incluso por ejemplo esta idea y no la hago pública porque no puedo estar yo ventilando públicamente cuáles son mis posturas a la hora de las reuniones internas de seguridad porque yo no coincido en que bueno eso si lo dije públicamente en que estemos espectadores al cabo se están matando entre grupos delincuenciales ese es el mismo crimen yo no coincido en que hay que dejarlos que ellos se pongan de acuerdo muchas veces hay esa visión es decir al cabo son entre los mismos que andan en actividades ilegales pues que ellos se arreglen no porque entonces el estado pierde su esencia su función que es garantizar la paz la seguridad la estabilidad de las personas independientemente por qué circunstancias se dé un hecho de esa naturaleza pero no no mandamos solo que a ver los delitos del fuero común en global de los delitos alrededor del 90% poco más son de competencia local son del fuero común pero ese porcentaje de delitos los genera el otro 10% es decir el Michoacán si el tema no estuviera vinculado a la delincuencia organizada cuando revisamos a ver los delitos normales lo que hoy tenemos de homicidios por ejemplo se reduciría alrededor del 30% porque también hay delitos de convivencia este borracheras pleitos por bienes y demás algunas rencillas de carácter personal y se convierten muchos en delitos pero si le quitáramos todo lo vinculado a celda de delincuencia organizada eso representa como 25-30% de lo que hoy tenemos en todo el estado y eso que ese delito es de competencia exclusiva de la federación y entonces si tú vas intervienes por ejemplo el caso otra vez de la frontera con Jalisco la fiscalía se llevó el caso este la fiscalía general de la república porque intervienen armas de alto poder porque lo atrae la federación y se lo lleva entonces no es digamos competencia estatal y aunque lo hiciéramos nosotros de todos tenemos que entregárselo a la fiscalía general a la delegación estatal que nos ha demandado la experiencia o que nos demanda la experiencia que necesitamos clarificar las competencias mira el 115 constitucional le da toda la tarea de seguridad al municipio en el ámbito de su territorio y luego nosotros creo que en el 122 este nos da pero competencias concurrentes así generales y luego las otras de la federación pero en todo nos obliga a coordinarnos pero que sucede el reclamo de los presidentes municipales es que el estado no les da patrullas o que no les da policías este y bueno está hay confusión todavía mucha en el tema de los niveles pero concluyo diciéndote nosotros no vamos a rehuir nuestra responsabilidad difícil complejo sí y eso va a ser un asunto de largo plazo yo que quisiera que el próximo gobierno que llegue a Michoacán este quien vaya a gobernar pensara en que este es un tema de la mayor importancia para seguir trabajando en el fortalecimiento institucional conozco muchos estados que incluso ganando el mismo partido o personas cercanas al proyecto que concluye llegan y desmantelan todo porque piensan otra cosa aquí habrá que cuidar que se mantenga dijera el secretario Alfonso Burazo en un espacio de neutralidad partidaria o electoral o ideológica y que se continúe trabajando para fortalecer institucionalmente mira el día que los municipios de Michoacán es todo el país pero hablando de Michoacán tengan su estado de fuerza que requiere que eso nos da alrededor de 10 mil policías que el estado tenga la fuerza que necesita sus 10 mil policías en el ámbito estatal tendremos 20 mil policías en funciones del estado pero el sueño es que sean policías certificados que tengan las habilidades para ello que tengan el armamento hoy por ejemplo para conseguirles armamento a nuestros policías es un viacrucis porque quien autoriza la compra de las armas es la defensa nacional y para conseguir que un proveedor que te provea armas dígate lo que es la contradicción para que tú le compres armas a Estados Unidos lo tiene que autorizar el congreso de ese país entonces tarda un año en que procesan aquí y luego que el proveedor tenga entonces es una ruta muy tortuosa estamos en desventaja con los delincuentes que a ellos les llegan por toneladas armadas o desarmadas y mientras nosotros andamos gestionando para comprar un arma y ya les llegaron mil entonces es una contradicción de Estados Unidos a México fluyen armas como aguacates de aquí para allá este y para comprar es un verdadero este tormento difícil pero termino entonces la clave está en la formación humana en la formación de nuestros policías y que no se vea los policías tenían 20 años que no les daban ni siquiera un ascenso no había manual de organización no había un tabulador no había comisión de honor como se llame al interior de la corporación este no había nada estaba totalmente abandonada un día te voy a compartir la foto si no las hemos compartido como dormían nuestros policías ahí en el cuartel donde estaba el grupo de operaciones especiales te digo en el suelo y arriba unas lonas todas ya desgastadas por el sol bueno entonces todo ese proceso se debe de llevar un policía para que se forme y este es un profesional de la seguridad porque no solamente es que tengas carrera por los años hay amigos que tienen 30 años trabajando en la policía pero de esos cuantos realmente son efectivos para que tú veas un policía de Miami un policía de Los Ángeles un policía en Francia y de todos les hacen borlotes entonces se lleva mucho tiempo pero no cambiamos ni renunciamos al revés asumir la responsabilidad me extendí demasiado ya con eso no a ver gobernador están los números están los logros sin embargo como dice está un relevo reciente un año de ejercicio de gobierno y de acuerdo a los diálogos que hemos comentado con usted hay resistencia a todos los municipios sobre todo aquellos de la oposición para ir a una política lineal de materia de seguridad qué es lo que hay que hacer o cómo ver frutos en ese sentido cuando el Estado va por un lado tratando de concretar fortalecimientos en materia de seguridad pero por el otro lado incluso está el tema de que los municipios por ejemplo de Morena por ser muy precisos mandan a capacitar a sus propios elementos a otras entidades incluso a academias que no se han o sea certificadas o avaladas por el sistema de seguridad pública federal cómo alinear esto cómo hacer que todo vaya con un mismo rumbo y que al final el día el término de su administración los resultados sean más concretos eso por un lado por el otro lado en un inicio hacia referencia al país concretamente donde se manejan videos tanto de la zona de Aquila como de la zona de Pacto y se han esos grupos armados que se supone ya estaban desaparecidos hoy la pregunta sería a la parte de que están operando bajo qué condiciones si ustedes ya nos dictaron a la federación que andan camionetas ahí con grupos de personas que han realizado supuestas tareas de seguridad ay hijo de las hilachas tenía fin cargado Pacheco el tema yo creo que en algún momento habrá que hacer una revisión completa de todos los ordenamientos y las facultades que le tocan a cada entidad o a cada nivel de gobierno a ver federación a ti que te toca y que lo tengamos claro estado a ti que te toca municipio que te toca y luego este ver en qué parte se tiene que dar mayormente el tema de la coordinación hay un error porque se asocia con temas con temas de carácter ideológico o temas de carácter partidario hemos dicho el caso de municipios del estado dicen que sí pero no quieren o en la práctica no sucede yo les dije a muchos el tema es coordinarnos no su misión pero a ver de todos modos no se hace Morelia no quiso firmar el convenio de coordinación Lázaro Cárdenas tampoco y así varios porque traen otra visión o creen que tiene que ser desde otra visión tiene que llegar el día en que este tema sea estrictamente profesional técnico con la seguridad no con la idea de que quiero diferenciarme este y como como vivimos el trienio pasado en Morelia pues en una lucha permanente para poderme coordinar con el alcalde porque él quería diferenciarse por el tema de su origen independiente pues él quería otro modelo ahora sí que dijera el dicho este muy popular él traía otros datos o sea él quería otro modelo y entonces trabajaron un modelo que incluso le daban mucha difusión nacional como se llamaba el modelo este que generó Bernardo León la policía de proximidad el juez vecino no sé cómo es el juez cívico este y entonces pura mucha mucho romanticismo en el tema porque pues los los delincuentes no funcionan así o y a lo mejor no choca con que tengas una policía amable que pase a la tienda y te salude y ahí va caminando por la calle siendo amable pero eso sirve para una cosa pero para competir el delito es otra cosa ahora estamos en medio de una entonces se tiene que alinear eso yo entendí que había necesidad urgente de tener un esquema la Guardia Nacional y entonces se reforma la Constitución para crear la Guardia Nacional pero lo que tenemos que hacer es revisar todo el entramado completo jurídico de competencias Constitución General Estatales y leyes orgánicas municipales y demás para ver exactamente cómo alineamos y trabajar mucho en el tema de que no se mezcle una cosa con otra no mezcles el tema ideológico no mezcles el tema partidario por ejemplo ahora que ustedes vayan a la Ciudad de México antes había un estándar el sistema nacional les dijo las patrullas de policía tienen que ser azules y el uniforme tiene que ser de esta manera porque muchos andaban camuflajeados con uniformes del ejército era una revoltura ah bueno pero como que eso también ya lo relajamos ahora tú vas a la Ciudad de México y las patrullas están pintadas de verde entonces bueno a ver ya no entiendo la policía en todo el mundo el estándar es azul el uniforme policial para diferenciarse porque ya somos distintos pero la delincuencia y la inseguridad es la misma los colores no van a cambiar nada si no nos vamos a fondo al objetivo a lo técnico entonces eso tiene que pasar al futuro Pachacu yo creo yo voy a dar la batalla por ello y luego vivimos en una coyuntura muy difícil cambio de gobierno federal y entonces cambio de la visión por el combate vía la atención social si ustedes ven el presupuesto lo que crece este año mucho es la parte de programas sociales porque es la visión del presidente y está en su derecho de defender su visión que yo creo que es buena yo comparto muchas de las estrategias en esa materia y oral pero crece eso no veo que se le haya puesto dinero a prevención del delito para empezar con cosas inmediatas los centros de atención a los adictos está rápido para tomar medidas bueno este luego entonces cambio de gobierno con una visión distinta cambio de la fiscalía Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República este luego desaparición de la Policía Federal en funciones para crear la Guardia Nacional ¿qué es la Guardia Nacional? pues son soldados marinos que pasaron a formar otro cuerpo los que más o menos tienen experiencia son los policía militar y la policía naval pero no un policía no son policías entonces los pasas acá ya está la Guardia Nacional este muchos municipios aquí dijeron no nosotros no firmamos porque al cabo ahí viene ya la Guardia Nacional y nosotros nos vamos a coordinar allá acá no porque no somos iguales entonces para los delincuentes es el paraíso el mensaje del gobierno es decir nosotros no los vamos a perseguir tranquilos no los vamos a perseguir este luego la Fiscalía General de la República que antes tenía una división especializada para perseguir los delitos de delincuencia organizada ahora tenemos que firmar un convenio si queremos que nos ayude en algunos temas específicos cuando es una función digamos por mandato que deberían de perseguir el delito vinculado a delincuencia organizada este no hay que nos dijo el fiscal general a todos los gobernadores no puedo tengo tres mil elementos para todo el país esa es la policía que necesita Morelia para que nos demos una idea entonces es un momento importante luego estos hechos que han venido sucediendo de agresiones a los soldados a los marinos maltratos humillaciones pues los los empodera y los hace crecer porque si son capaces de maltratar a un soldado humillarlo desarmarlo vejarlo y no pasa nada pues que se puede esperar un ciudadano común y corriente y luego dicen somos pueblo no somos narcos somos pueblo no pues los narcos no son marcianos no son extraterrestres ya sabemos que también son pueblo pero si se les toleran esas cosas pues estamos en el peor de los mundos por eso el otro día les dije aquí a mi me tocan un policía me tratan un policía y los vamos a perseguir hasta donde los hallemos porque si no se respeta la autoridad este pues entonces ya lo otro de eso de pura papacho y y de cariños y querer convencerlos sentimentalmente no va a ser fácil eso o no va a pasar nunca entonces y el otro tema de la por eso nosotros nosotros estamos coordinados pero hay temas en que nosotros le tenemos que entrar directo luego el último tema de los que todavía venden armados te digo cómo son las cosas ese cuatro ejemplo que da la entrevista es pues está en funciones es policía el el tetos que ahí va echándose un discurso ahí el otro grabando y se sienten rambos estos o sea cuando pues es policía nosotros le ayudamos para que regularizar la situación si a ese le tienen confianza para que pues órale no más regulariza temas no pueden andar irregulares y otros bueno pues están arropados ahí con el manto de del tema comunitario como es el caso de otros en el municipio de Aquila que se se refugian particularmente en la comunidad de Pómaro y en Neostula pero son esos casos todos los demás que andan haciendo esas apariciones pues están violando la ley y en cualquier momento los vamos a detener muchos de ellos tienen incluso orden de aprehensión pero y ahora va para ustedes el tema de los medios que hacen apología del crimen este no son ustedes claro ninguno los que está aquí pero este sobre todo medios nacionales que como les encanta necesita hacer apología de esas cosas empoderar mediáticamente a a los pseudo este policías o lo que sea disfrazados les dan espacios en los medios para que digan una suerte de barbaridades y ya no voy a abundar en ello porque me las guardaré para mejor momento pero este eso también es reflejo pues quizá de una época que estamos viviendo que no debe de durar así toda la vida porque hay que esto tiene que estado de derecho respeto a la ley fortalecimiento institucional si no hay capacidad institucional para atender no vamos a resolver ustedes se han enfocado ahorita mucho en el tema de la policía nos hemos enfocado yo también en el tema de la policía pero resulta que una debilidad espantosa la tenemos en el área de procuración de justicia y ahí nos echamos la bolita con el poder judicial porque nos sueltan a los delincuentes peligrosos incluso y dicen que porque las carpetas no estuvieron bien armadas ah y ese es otro componente cambió todo el entramado jurídico institucional en materia de administración de justicia con el nuevo sistema de justicia penal entonces cambió todo y entonces por un descuido que la nota diga es que lo detuvimos a las 3 con 50 y alguien grabó o hizo alguna evidencia de que eran las 3 45 ya valió gorro porque no coincidieron 5 minutos y entonces cuando el juez revisa no, no, no no coincide no está bien hecha la carpeta no está bien sobrotada la carpeta para afuera mano así se nos fue un delincuente que perseguimos por 6 meses y que un juez federal lo liberó porque no coincidió un dato ahí se dan cuenta de las cosas bueno pero las procuradurías o fiscalías no manches nosotros somos de los más avanzados este porque somos tres veces más eficaz que la federación pero cuánto creen que traemos eficacia en judicializar tres por ciento la fiscalía general trae punto nueve por ciento de eficacia que significa pues que es un negocio muy rentable ser delincuente porque tienes la este ventaja en un 97 por ciento de que tus fechorías van a ser exitosas entonces este tenemos que invertirle mucho a la cuestión de procuración de justicia por cierto el fiscal muy pronto creo que el 24 también va a presentar ya un plan que se está trabajando para el combate al homicidio doloso que hoy por hoy es el tema más complejo que hay en el país ya no me vuelves a preguntar Pacheco ya me extendí seguir trabajando Raulito duro hasta que podamos tener mejores resultados a ver compañera voy a trabajar a revisar con detalle la propuesta si de aquí al miércoles o jueves la tengo nos convocamos y ya les doy mi postura para no adelantar cosas es un mamotreto así está difícil leer que se pueda analizar de anoche para hoy entonces vamos a revisarlo bien y ya les doy mi postura con datos y ya identificando que beneficia que no al estado ¿les parece? pues pagar lo que hemos venido haciendo para que no se desestabilice el tema educativo a mi de manera especial me preocupa la educación de las niñas y los niños y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que se requiere para no dejar de pagarles a los maestros no hemos dejado de pagarles y no vamos a dejar de pagarles yo espero que esta misma semana tomemos alguna medida ya con el gobierno federal porque el presidente fue muy claro y dio la instrucción a educación y hacienda para que se encuentre el mecanismo y se paguen las quincenas de las maestras y los maestros y no tengamos este problema de abandono de clases por ello la invitación y yo reconozco en todo lo que vale a las maestras y a los maestros que su inmensa mayoría están trabajando el día que más faltas hemos tenido se reportó un 5% de ausencia de ausencia en las aulas y bueno se sumó el tema de Tepeque que ya hoy debieron haber regresado a clase porque se suspendieron por los hechos ya conocidos pero ha estado todo trabajando los maestros también están haciendo la parte que les toca hay un grupo minoritario de maestros pues que no les acomoda nada entonces pero afortunadamente son muy pocos son muy pocos los que traen este pues también torpedeando y acusando a su propia dirección estatal porque están en el marco de la renovación de la dirigencia entonces eso va a traer otros ingredientes porque a ver quien se queda con la dirigencia magisterial aquí en el estado y a nivel nacional también pero eso está aquí y algún grupo que yo siento que ya tiene tintes de otra naturaleza vamos a identificar quien está atrás de ello porque no se vale que haga uno todo el esfuerzo por cumplir y de todos modos las cosas que suben a las redes que ratero y que este auditoría silbano y aceptar educación y luego suben otros diciendo que no sé que tantas barbaridades que soy dueño de quien sabe que tantas propiedades y que o sea es una campaña claramente este dirigida a generar un ambiente de como se llama adverso pues y calificar de robos o de uso de recursos indebidos que digo es una barbaridad porque si el tema era la novena educativa pues ya está auditada por la Autoridad Superior de la Federación o sea si realmente fuera un tema auténtico pues ya revisarían ahí los datos pero como eso pega mucho pega mucho se ha vuelto lo más vendible acusar a alguien de corrupto o de que se roba dinero sin tener las pruebas nomás en el anonimato este subir cosas pero bueno es parte y más en la medida que se acerque el proceso electoral del 21 pues eso va a llover por todos lados porque saben bien dijera alguien mis adversarios saben bien que si me desprestigian a mí como gobernador si me debilitan a mí en consecuencia debilitan al partido político del que yo provengo y en consecuencia nos vuelven vulnerables en el marco de la sucesión de la gubernatura es clarísimo entonces usan el tema de los maestros para camuflajear porque como hay conflicto o ha habido y hay una postura radical de algunos maestros vinculados con el partido político que hoy gobierna el país incluso en algunos casos pues me llegan los textos de quien los manda dando instrucciones de que escriban tal o cual hay que seguirle diciendo ratero a Silvana así dice textualmente el mensaje pongan en las mantas rata ahí los tengo ya en su momento van a servir para ver quien todo eso se los platico otro día cuando más se necesite por ahora estábamos hablando de seguridad muchas gracias gracias Gracias.